Continúa la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2021 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Barcelona versus Flamengo, partido de jugarse en el Estadio Monumental a partir de las 19 horas con 30. Por un lado Barcelona Sporting Club llega a esta semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2021 con la obligación de remontar el 2 a 0 del compromiso de ida jugado en el Estadio Maracaná. El cuadro amarillo necesita al menos ganar por 2 a 0 para llevar esta serie a la definición en la tanda de penales o ganar por 3 a 0 para clasificar de manera directa a la final donde ya está Palmeiras. En tanto que en la Liga Pro Barcelona el pasado fin de semana no tuvo actividad, actualmente en esta segunda etapa se ubican en la séptima posición con 12 puntos. Para este compromiso el director técnico Fabián Busto no podrá contar con Nixon Molina quien salió expulsado en el compromiso de ida. Por su parte Flamengo llega a esta semifinal de vuelta a la Comebol Libertadores 2021 con una ventaja de 2 a 0. El Flam necesita al menos empatar este compromiso por cualquier marcador para poder clasificar a la final de la Copa Libertadores. En tanto que en el campeonato local viene de empatar en condición de visita 1 a 1 ante América. Empate que los terminó ubicando en la cuarta posición con 35 puntos. Para este compromiso ante Barcelona Flamengo recupera a varios jugadores, por lo que el día de hoy saltarán con plantel completo en busca de sellar el pase a la final de la Comebol Libertadores. Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Barcelona vs Flamengo. Partido válido por la semifinal de vuelta a la Copa Libertadores 2021. Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Chau.